Entre las obras de mayor interés histórico y cultural hay el Arco Lucchetti, en el centro histórico del pueblo. Un antiguo mensaje grabado en la piedra y escrito en dos idiomas diferentes, en latín y en lengua oriental, para ser transmitido a las futuras generaciones. A la izquierda del arco se observa un perro con una vera en su boca para representar metafóricamente la fidelidad del matrimonio. Una gran estrella que guía ese momento representa una buena señal para el matrimonio y además los preceptos morales a seguir para alcanzar una vida tranquila y feliz. La luz emitida por la estrella resulta por otro lado ofuscada por la presencia constante del mal, que se insinúa furtivo bajo la forma de un dragón a la cadena de una princesa y mantenido a raya por San Jorge, montando a su caballo. El mismo mensaje está representado en el lado derecho del arco, pero esta vez con referencias y símbolos tomados de la cultura oriental. Aquí el hombre y la mujer se ven a través de las figuras de los gansos que intentan beber en la misma copa. En correspondencia del perro, en el lado derecho está representada una gallina, que tiene la misma interpretación metafórica. La representación del gran árbol de la vida está representada por un árbol de higo. Una procesión de ángeles en el arco inferior representa un cortejo fúnebre y el mundo de las profundidades está representado por la figura del arcángel San Miguel y por el símbolo del cangrejo.